Luis Miguel, la serie es, fue y seguirá siendo uno de los proyectos más redituables para el sol, debido a que la biografía podría contar con una segunda temporada de 20 capítulos y llegar a la televisión abierta en el 2019, gracias a que Televisa ya compró los derechos, este último fue dicho por el periodista Dario Celis. En tanto, Carla González Pargas, productora ejecutiva, se dijo, feliz con los resultados de la serie, además la serie está estructurada para tener una segunda parte punto sobre todo porque Luis Miguel tiene 47 años y esta termina cuando tiene 22, así que nos falta la segunda mitad de su vida, y el episodio final está estructurado, para una segunda parte y hay preguntas que se deben de contestar, pero aún no está confirmada esa segunda parte. Estamos en pláticas, entonces todos estos rumores son falsos, porque al final quienes tenemos los derechos somos Gato Grande y Luis Miguel, que es nuestro socio en el proyecto y si no viene de nosotros esa noticia no hay que darles espacios, dijo en entrevista para todo para la mujer. Sobre que Televisa transmitirá el proyecto por televisión abierta, Carla dijo, todavía no lo han anunciado, pero se los dejó a ellos que lo digan. Pero sí tienen los derechos, no sé cuándo pero sí, dijo González. Más noticias en MSN esto es lo que pasó con la casa de Luis Miguel en Acapulco, así luce hoy, seré Jessica.